Yo solo he dicho que eres gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo? Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? Te hago reír, ¿crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? No sé, es por como cuentas las cosas, ya sabes. No, no, yo no lo sé, lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso? Dime, ¿qué tengo de gracioso? Para quitarte la paga, pon mi disco en tu tartana. Oh, mamá, los malaguitas y su fama. Hoy vienen a guerrear, como Tony Montaña. Desde abajo emanan dragones blancos. Entran por tu ventana y roban la calma. Me enciendo un cohete, tú corre y vete. Sumas de maquete tu rima pa'l retrete. Lo puedes, ni con pipa ni machete. Lograros vencer al rey del trueque. No puede ser, juega. En este game hay que tener cuarenta ojos, bártalos de fojo. Observadme que es callera. Aquí nos cuelan de curcela. Trapis y deudas en vena. Chulería desde chico, puto niño rico. Yo veía más, sin que tú a Heidi, tú al vine, yo al pico. Así pico, los dos vacilaban con su tabi y yo flipo. Ahora van con BMW, el rey del pollo frito. Antes me indicaba por un micro, ahora me pagan. Antes tragaba y ahora tragan. Los dejo en braga, naufraga. En un mar de lágrimas, en si se ahoga mi rap fenomenal. Y vuestra soga bien apretada. La M arriba, Mary Jane, hojas. De una bonga, sal un kiss. Prendela, mi humo blanco en tu ciudad. ¿Dónde vamos a parar? Nos follamos la convencional. ¡Uha! Listen, mi carta Tiffany, tú tienes money, sífilis. Dejaré un mensaje en tu puerta. Rip, te cambias de chaqueta como el pelo de un clip. Eres predecible como todos los de script. Oh shit, homie, remember me. I've been the dream, that's the beat. Hasta Hennessy for me. Un borracho en el mic. Hip-hop real, the legend of the street. Las bombadas, dos hermanos, acción Sánchez. Voces y escrache, acento andaluz, fuck them. ¿Creéis que podéis? Diablo del sube, baby. Asiántate. Las bombadas, bojones y fat man. Ritmos y garra vienen tu área. Grítete, no te confundas. Manta, este año retro, shh. Pierdete. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Gritan, no raci, si ponme lo difícil. En mi city. Sticky, icky. Viendo a Marguti y un Kentucky French chicken. Con el máximo, anitas de pollo con pique. En mi pierna, tatuado, asesino, brother and victim. Hoy me llevo en pleno, antes vivía con un fiti. Opciones, elecciones, con mi vida es un mal de amores. Crudezas, situaciones que requieren dos cojones. Sorpresa. Hoy tenés la presa. Rézame tu iglesia y dile al cura. Que deje de tocarte el culo. Punto de sutura. Piensa en la calle, ciencia. Compréndela, no cierres la puerta. Vivo haciendo cuentas. El brujo, la suerte tienta. Traigo venta y el caramelo aumenta. Chupa mi lolipop. No es electrónico, es catatónico. Hip hop, hasta fónico. Explota. Digo Sony, llega con la flota. En Puerto Rico me escuchaban el año pasado. Deja paso al gordo. Este barco salpa una vez, súbete a bordo. Traigo rimas, fábricas en mordo. Yo lo corro, rap sonico, en Shark Tordo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!